Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en los cuartos de final de los Mundiales. Fanatic, que bueno, perdía ese tercer encuentro contra el equipo de Top Esports, pero oye, ¿vándose uno todavía, Champi? Coño, ¿dónde está Champi? Estoy escondido, Noah. Estoy escondido de los haters de Twitter, que hablaban, hablaban antes del mapa. ¿Cómo hablaban? ¿Cómo estaban? Bueno, Top Esports consigue la victoria en este mapa. Es verdad que Fanatic sigue a solo una de pasar. Tengo miedo, tengo miedo por mi salud, tengo miedo por mi salud. Tenemos a Jandro, pero antes necesito hacer algo, una última cosa, Jandro. Te veo ahí, me voy a sumar también a la ola. ¿Qué hace? No, está... ¿qué? Sí, Champi, sí. Ahí está. Vamos, Fanatic. Se viene agafada, ¿eh, chavales? Se viene agafada. Vamos, Fanatic. A por ellos. Jandro, me alegra tener a un adulto realmente en la retransmisión. Gracias por estar aquí conmigo. Fanatic, que lo ha pasado muy mal en la tercera partida. Sí, la verdad es que veíamos un mapa muy diferente de los dos primeros y empezaba desde el draft. Creo que Fanatic ha tenido una clara ventaja en ambos drafts por motivos distintos, pero los dos le daban... El segundo sobre todo. ¿Han sabido ejecutarlo? Sí, la segunda es un adulto de manual, en mi opinión. Ahora en esta tercera partida se adaptaba muy bien a lo que le estaban dando las victorias por Top Esports. Creo que aseguraban ese matchup de la botlane. Fanatic, que no tenía esa agresividad inicial y que encima cometían errores individuales. Tanto Wipo como Selfmade creo que han tenido una partida para olvidar. Así que vamos a ver si se recuperan y son capaces de cerrar la serie. Bueno, va a ser la primera partida, de hecho, Champi, que Fanatic juega desde el lado azul, con lo cual el planteamiento debería ser radicalmente diferente. Sí, sobre todo nos sorprendía cuando Top Esports, como bien decía Jandro, salía desfavorecido del draft en la primera partida y llega la segunda, repite el lado y salen todavía peor. Pero es que llega la tercera, si no me equivoco, han vuelto a repetir el lado. Entonces, claro, era muy extraño realmente que estuvieran eligiendo todo el rato ese lado, a pesar de que les había ido muy mal las anteriores. A ver, Fanatic, ahora que cambia, parece que sí que los dos equipos tienen preferencia por ese lado azul. Sí, la verdad es que creo que hay una preferencia clara, al menos por parte de Top Esports. Vamos a ver si Fanatic tiene algo planeado para este lado azul o quizás busca adaptarse y un poco cambiar la serie. En principio, creo que las prioridades están claras. Creo que la única diferencia puede ser ese counterpick para 369, pero Fanatic, que puede tenernos algo listo, un poco de draft de laboratorio. Pues bueno, veremos si tenemos draft de laboratorio, chicos. Nosotros que nos vamos a ir despidiendo y os dejamos con los chavales del plato. Madre mía, si es que van full brandeados, es espectacular esto. Vaya setcasters. El detallido de mandarnos las camisetas, pues obviamente las vamos a utilizar y esperad que te sorprenderá lo que voy a tener. Juega G2, así que ya lo podéis imaginar. Pero Skane, momento de inflexión, hay que cambiar cosas en el draft. A ver, el bajonazo que venía, a ver si nos podemos recuperar con esta partida del draft de la tercera, que no ha sido tan vez muy convincente el rendimiento de WP Top que ha roto bastante la partida a Kha'Zix, que se calentaba un par de veces, le salían más las jugadas. Y confiamos en esta cuarta partida para que Fanatic pueda poner el 3-1. Confiamos, pero Gol, se nos está viniendo un poquito lo que todo el mundo se esperaba al principio, ¿no? Que saque la apisonadora Topisport desde el arranque y vuelva a ser un snowball muy limpio. Bueno, esta partida ha sido así. Ha sido una apisonadora, hay que reconocerlo, pero hay que seguir confiando. Fanatic, Terrac, tienen que perder todavía, pueden perder dos mapas seguidos. Es complicado, es complicado. Hoy es el día. Es que si no creemos hoy, ¿cuándo vamos a creer, chavales? Yo es que me ha pillado el bajonazo, ¿eh? Con el level con el... No, yo creo que se puede, teniendo en cuenta que vas a cambiar de lado, que al final no has mostrado ninguna de tus cartas todavía en este lado, que hasta ahora pues no escogías tú, escogía el equipo de Topisport y sencillamente pues has jugado a devolver la pelota en el tenis. Ahora es cuando tú tienes el saque. Vamos a ver si Mizi tiene algo en la libreta que desestabilice un poquito al conjunto de Topisport. Recordemos que empezábamos el día con ese Singed en el carril superior, que sí que saltaba un poco las sorpresas, pero desde entonces pues todo un poquito más estándar, teniendo en cuenta que el Belkoth ya lo vimos anteriormente. Sí, y no ha funcionado del todo bien, ¿eh? Vamos a ver qué saca en este cuarto partido de la serie. El equipo de Fanatic me ilusiona bastante. De momento nos han mostrado, ¿no? Cartas, trampa o secretos que tenía aquí preparado para el día de hoy. Y oye, algunos han funcionado bien, nos acordamos todos del Singed, otros quizá no, también como el Belkoth. ¿Qué nos tendrán guardado para este partido, Ken? Aquí está, al lado azul para Fanatic. Empezamos con el draft. Deberían de sacar, o creo que es una muy buena baza para Fanatic, first pickear la Senna, champion de confort para Reckles, la juega de locos. Celebramos cada Q y cada alma que coge, entonces podría ser una opción para el equipo europeo. Tienen el first pick, le ha dado mucha prioridad también Jacky Love. Así que a ver cómo se desarrolla el draft, pero podría ser una baza para Fanatic. Cuidado con esto, porque de momento ya estamos viendo que hay 3.000 laners baneados con 3 bans, Sylas, Sindra y Oriana, que no va a ser posible seleccionarlos esta partida. Y le vamos a sumar un cuarto. Aparece el Twisted Fate. Y un quinto, imagino. ¿Dónde está Lucian? Sí, eso es importante. Pero aquí lo puede first pickar Fanatic, esto es importante, es una posible carta trampa que esté preparando Fanatic, porque precisamente en los play-offs de la LEC, uno de los mejores Lucian que vimos en el carril central fue el de Nemesis acompañando a una Evelynn que de momento no ha aparecido todavía en ningún draft. Bueno, lo sacó Fanatic en el primer partido que jugaron, si no me equivoco, ¿no? En este Mundial es Lucian, Evelynn en manos de Nemesis y Cellmate. Desde entonces la Evelynn cayó baneada. El Lucian que sigue abierto, veremos si lo quiere quitar Tropics Sports. Yo no tengo duda, ¿eh? Si está abierto va a ser first pick. Sí, está claro. Y entonces te armas la composición con el jungla P. Debería de ser así, pero yo creo que esto va a ser un baneo de Lucian. Debería de banearlo el equipo chino. Estás a una partida de perder, ahí está Lucian. El first pick de Senna me cuadra muchísimo y yo creo que es el mejor power pick que tiene Fanatic. Graves está abierto también, podría también ser una más para self-made, pero yo creo que Senna la considero creo que el pick más importante de la serie en cuanto a comfort y en cuanto a power pick. También hay que leer bastante cómo ha cambiado la prioridad del Graves. Finalmente va a ser el first pick para Fanatic. Pero es que Topic tampoco estaba revelando demasiado con el personaje en esta serie, porque sí, los cogían en la primera partida, pero luego lo baneaban en repetidas ocasiones. Lilia, por cierto, Volk, otro de los Granders desaparecidos, pero podría ser que ella aquí lo prefiera no jugarse, ¿no? Bueno, pues de momento la tiene aquí prepiqueada. Vamos a ver si la acaba fijando el equipo de Topic Sport. Sabemos que a Reckles le encantaría poder jugar con este campeón, pero lo pueden denegar de esta manera. Se agota el tiempo. Últimos segundos, de hecho, se la va a quedar el equipo chino. A ver con qué contesta el jungla. Karsa en este caso estaba súper cómodo, excesivamente cómodo con el leasing. También personaje insignia para el jungla. En la parte anterior ha estado, pues, espléndido con él. Tal vez podría repetir contra Graves. Por eso no tenéis el mejor de los matchups y va a aparecer por primera vez en la serie Nidalee. Jungla, que estábamos olvidándonos ya, ¿eh? De que existe en esta serie. Lo veíamos bastante en otros días, pero hoy completamente olvidada hasta este cuarto mapa. Vamos a ver qué tal le sirve al conjunto de Topic Sport, que oye, de momento en cuanto a curaciones van a ir bastante bien. Aparece la Ash, que podría ser para Reckles. Todavía no la han fijado y aquí la pregunta es si quieres priorizar el lore, como has dicho en el segundo mapa y el tercero, o escoges el support a ciegas y luego ya vemos a ver qué coge el equipo de Topic Sport. Pues vamos a salir de dudas muy, muy rápido, porque el tiempo ya está corriendo para el equipo de Fnatic. A ver quién acompaña a esa Ash en la boli, ¿no? Si quieren ir a por la elección del Toplin. O coges el medio y no te preocupas de que haya más baneos al carril central, porque una de las grandes críticas a Fnatic, acabo de recordarlo, es la Champion Pool de Nemesis, que recordemos que tampoco era demasiado amplia. Skane podría aparecer algún confort pick, que es el Beigar famoso, pero de momento es Seth que podría ser el midlaner. Podría ser el midlaner, podría ser el support o podría ser el toplaner. Están en el lado azul, así que no lo vamos a saber hasta la última elección. A ver cómo contesta esto Topic Sports. Es una buena opción realmente para el conjunto de Fnatic piquear un flex en esa rotación, porque no le das mucha información al equipo chino. Podría aparecer el Renekton para 3-6-9. El Boliviar, que también está abierto y ha estado baneado en muchas partidas. Finalmente va a ser el Siluro otra vez. Vale, ilusiona. Ilusiona para Europa, ¿no? La partida del 0-5-0 para Tankens, que no era nada buena por parte del support chino. Así que buenas noticias para un Fnatic que incluso pueden contrapiquear al Siluro. De hecho, aquí es una situación curiosa, porque Fnatic me imagino que puede banear los toplaners de 3-6-9 para que ese set acabe en el carril superior. He comentado que puede ir a medio, pero ahora mismo podrías estar en problemas teniendo en cuenta que sería una dupla de tanto el medio como el jungla. Y parece que los chicos de Topic Sports no se fían de que ese set vaya a ir a Gil y San en el carril inferior. Sí que es verdad que le encantan las iniciaciones y similares, pero a Gil y San lo tenemos asociado, Wolf, normalmente a otro tipo de personajes. Mania Renekton, aquí el equipo de Fnatic. Ojo con Camil Galio, que sigue abierto el combo. Ojo con esto. Vamos a ver, porque Camil normalmente la vemos muy baneada. Y necesitan una composición del estilo de Camil Galio. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el conjunto chino no tiene apenas CC. Tiene la W de Senna, bueno, el comer de Tamquins o la Q con la pasiva, pero necesita CC el conjunto de Topic Sports. Tienen una bot de New Jungla que prácticamente no les aporta eso. El Rakan, que era muy buen pick, lo iba a comentar contra la composición de Topic Sports. Era prácticamente free, porque el Tamquins te deja una free línea y Nidalee tampoco te supone muchos problemas. A ver cuál es el último baneo. Era bastante obvio que no podía quemarse la Camil completamente abierta. Y ahora el equipo de Topic Sports, que tiene que decidir si nos enseña el medio, la top lane o mantiene el flex. Aparece el Jace, uno de los mejores midlaners si lo quieres emparejar con un jungla de AP, pero no olvidemos que todavía puede ir al carril superior. Si el early es bueno para Fnatic, ojito, Nidalee y Jace, campeones que se quedan por detrás, no valen absolutamente para nada. A ver con qué nos cierra el conjunto de Chino también. No sabemos dónde va el Jace, a ver cómo plantean la partida, eso va a ser muy muy importante. El Jace que va a tener buena línea, al fin y al cabo tiene su jungla AP, así que el partimiento de daño que va a ser bastante bueno. Ha piqueado el Horn a ciegas, a ver cómo contesta esto el conjunto chino. Por eso mismo baneaban la Camil y el Renekton, así al fin y al cabo el Horn tiene una fase en líneas bastante cómoda. Gumblang no creo que pueda ser la opción para China. Aparece el Pantheon por parte de Gilisan, que debería de ser para él. También podría ser Pantheon solo línea, no creo, no lo hemos visto casi. Y finalmente va a ser un Horn que me gusta muchísimo la composición de Fnatic, hasta el momento mucho mejor que la del conjunto chino. Y a ver cómo cierran, con un Sion, podría ser una opción. El Jace medio contra Galio me gusta mucho más la composición de Fnatic. Yo creo que Topisport de momento mínimo necesita un poquito de engage. Sí que es cierto que el matchup Sion contra Orles ha funcionado muy bien en la partida anterior. Esperemos que eso no se repita, pero cuidado porque la composición de Topisport tiene mucho rango, tiene muchísimo desgaste desde la distancia y precisamente Fnatic busca bajarse al barrio contra ellos, pegarse todo el rato. Convertir la pelea, bueno, la partida, en un montón de peleas consecutivas donde si lo ejecuta bien deberían de poder imponerse. Importante que en esta ocasión Selmet y Nemesis funcionan un poquito mejor como dupla porque antes ese Belkoth Kha'Zix no acaba de ilusionar a Europa. Hemos visto muchas veces, de hecho, la dupla de Nemesis Selmet, sobre todo con este Graves, ¿no? Graves cuatro niveles por delante, el Leke estoy hablando en esta temporada de verano. Graves cuatro niveles por delante, Nemesis con Twist of Fate, no sé, se le lleva un poco la olla a Nemesis y al final daba igual toda la ventaja que tenías que acababas perdiendo los partidos. Entonces, cuidado, ¿eh? Importante en esta partida, sobre todo, que Wipo de un paso al frente. En la tercera ha sido muy mala, le mataban en uno para uno, le tiraban la torreta de tier 2 al minuto 12. Era un desastre de partida para el top laner de Fnatic. Está en el mismo matchup, si no me equivoco, Sion contra Ornn, así que debe hacer un step up, perdón, el top laner de Fnatic y la composición de Rack. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero ilusiona muchísimo para que Fnatic pase a semis. También te digo, creo que es una composición muy de acorde a lo que ha querido jugar Fnatic durante la mayor parte de la recta final del split de verano, muy de pegarse, muy de forzar situaciones. Sí que es verdad que tampoco te pegas un tiro en el pie si la partida llega a minuto 35-40 porque sigues teniendo el escalado con Ornn, tienes buena frontlane para que Rackles pueda hacer DPS en las peleas con una S que escala bastante bien, pero es una composición con muchas herramientas para forzar, para pegarse, para estar todo el rato buscando kills en pequeñas escaramuzas. Pero cuidado porque son especialistas los chinos en jugar a este tipo de juego y precisamente Topisport se ha impuesto en más de una partida con este estilo de juego. Pues ya está, ya tenemos los 10 campeones chicos, vamos a entrar en la grita del invocador dentro de muy muy poquito, que pase lo que tenga que pasar. Venimos aquí absolutamente con todo. Estamos en una situación que la mayoría ni siquiera pensaba, que el equipo de Fnatic se podía encontrar en esta situación de estar a un mapa, de pasar a semis, o sea que vamos a confiar, vamos a disfrutar de este partido, nos ilusiona la composición de Fnatic, así que bueno pues toda la suerte del mundo para ellos. A ver qué es lo que sucede, también ilusiona el Tamkench por parte del conjunto chicos en la anterior partida, 0-5-0, muy mal. Ques es este primer ítem, liadita, la del support. ¿Yumanji? Nunca supe cómo se dijo, pero una actuación bastante mala por su parte, a ver si repite. Es muy irónico, porque antes de la serie de hoy había jugado 7 Tamkench, en lo que va de año, había ganado el 85,6% de las partidas. El cadeano es muy alto, pero es mayor que 0-5-0, era de 3-5. Así que bueno, partida atípica para yuyanja, que sí que es cierto que se decía que era el jugador débil del conjunto de top eSport, donde se podía explotar y precisamente hemos visto adaptación en el mapa anterior para que Fnatic no pudiera reventar tanto la bolding. Es que tú que eres support, ¿cómo ves el matchup abajo? A ver qué me parece. Pues básicamente lo que me parecía un poco en la partida anterior, hemos cambiado de Tamkench. No va con Halo Blades, dice, vale, no me voy a calentar. Guardian, Exhaust, jugamos safe. Jacky Love está en plan, vale, no te calientes, bro. Vamos a estar tranquilos. El 2-2, que estamos viendo, ¿no? Las dos primeras partidas, yo creo que Fnatic, una de sus condiciones de victoria ha sido a la bolding, le sacaban muchísima ventaja en el 2-2. La tercera ha pasado lo mismo, pero en top, básicamente. 3-6-9 ha reventado a Wipo y a partir de ahí reventaban todo el mapa. Así que el matchup, sí que es cierto que Reckles y Gilisang pueden forzar bastante, todos conocemos a Seth, nivel 1, flash, le fuerzas el destino al AD carry enemigo y espero, sobre todo, muy importante para Fnatic, que Wipo está a la altura de esta partida. Vamos a ver, ¿no? Ha aparecido en la primera, ha estado muy bien con Orn, en la segunda ha estado muy bien también, en la tercera quizá ya no tanto, porque precisamente Sion le hacía esto. Se encontraba, le sacaba el flash en la línea y después lo mataban el 1-1. 3-6-9, la verdad que se lo ha pasado muy bien en la última partida. Bueno, estoy sacando aquí el loguito de Brasil Wipo, además del pingüinito de oro de la primera temporada del TFT, esto lo pasa bien con los emotes Wipo en general. Y aquí importante que Selmy va a empezar en la parte de arriba del mapa, vamos a ver qué rutas hacen los junglas, porque Selmy ha estado desaparecido en general. El conjunto de Fnatic no ha tenido la mejor partida del mundo en el tercer mapa, en esta ocasión, que no deberían de encontrarse Skane ambos junglas en la primera limpieza y precisamente Fnatic tiene toda la pinta de que va a jugar más hacia abajo. A ver qué es lo que pasa, sobre todo, en esta parte inferior del mapa pueden llegar a castigar Gilisang, que es un personaje perfecto para él. Yo siempre lo comento, el set support va muy muy bien si puedes jugar agresivo, de hecho ya estamos viendo los primeros intercambios con la E de Gilisang, muy fuertes. Estos primeros tradeos, Graves que está pasando hacia abajo, ni Dalí hacia arriba, así que te deberían de tener ventaja. Y muy interesante también el matchup en la build lane, de momento vemos al Galio con el escudo de Doran, debería de Jace tener la prioridad en todo momento, tiene incluso la preferencia. A ver cómo se buildea el Jace, hemos visto muchas builds de Jace, la de Maramune. A mí particularmente, si el Jace es muy bueno, creo que es una build con muy buen escalado, pero creo que esta partida, si Fnatic llega a minuto 20 aproximadamente y van igualados o tiene el control de la partida, debería de ser suya por composición. Sí, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Jace, Nidalee, campeones que si no se ponen por delante, bueno, pues luego pueden pasarlo un poquito mal. Además tienes el horn que te va a mejorar los objetos. En fin, yo creo que estás bastante bien. Aquí 369 que pusea, se mueve a la jungla rival, pone el guard, ya saben más o menos, ¿no? Dónde ha empezado Selmy. También es importante entender un poco el timing de esto, porque 369 ahora mismo tiene que estar dando la información de que Selmy ha empezado la parte superior del mapa, con lo cual por timing tiene que estar rondando la parte de abajo. Fnatic, con los intercambios, no solamente busca desgastar a la botlane de Topisport, sino también hacer que la oleada llegue contra la torre. No importa tanto que Gil y San reciba un poquito de daño de más, teniendo en cuenta la pasiva que tiene el set, que le va a regenerar más o menos hasta que tenga la mitad de la vida. Si esa oleada crasea contra la torre y se rebota, puede estar en una posición muy buena para que Selmy después hacer los golems y después hacer el cangrejo se pasa por el carril inferior o aquí ya se pegan. Bueno, y Lissan se ponía agresivo aquí con el destello de ahí hacia adelante, recién bastante castigo. Los cuatro jugadores, de hecho, de la botlane, W por parte de Rekles, para seguir castigando. Y a ver qué quiere hacer Selmy. Te lo estábamos viendo, Karsa, que está en la zona contraria del mapa. Se va a quedar este cangrejo. Tiene un guardia en línea, si no me equivoco, Topisport, así que no podría entrar de esa manera a Selmy. Están en intercambio tan cangrejos, ¿no? En principio no creo que busquen más acción. Podría buscar en medio, pero tiene limpiar Knight. Tiene el martillazo para apartarse a Galio. No debería de estar en problemas. Gilisan, que aquí buscando el intercambio, no paran de pegarse. Bueno, Yuyan ya aquí recibiendo muchísimo castigo. Y a Kilo también. Cuidado con esto, ¿eh? El equipo de Fnatic intentando sacar otra vez más. La kill en el 2-2. Rekles ha tenido que quemar el curar. También lo hacía Yikilov, que no dispone de mucho mana. Al final se respetan un poquito, pero está llegando aquí a la botlane Selmy, que está en el arbusto, en la parte trasera. Y lo estamos viendo. Ahí nos lo enfocan. Hay TP. Hay TP. Han colocado un wall. Podían buscar el TP. El par de caras que es bueno. Aparece Selmy Volk. Se han comido aquí a Yikilov. Yuyan ya que lo ponía a salvo bajo la torreta. Selmy que ha recibido mucho castigo. No creo que pueda sacar de aquí nada al equipo de Fnatic. No tiene pinta desde luego. Bueno, Yikilov se puede estar metiendo en un lío. O Rekles también, porque se ha quedado a un suspiro. Ahora sí, al menos. Van a resetear la oleada. Yikilov se farmé esto. Kars aparece en el carril inferior. Selmy que esquiva la lanza. No debería haber problemas. Solamente le va a costar un poquito de tiempo. Pero es que la cosa ha ido muy apurada. Importante que no haya conectado la última lanza por parte de Nidalee. De hecho, cuidado, Yikilov, que podría estar en problemas. No se ha baqueado. Tira el headflash para huir. No lo estamos viendo en el directo, pero están intentando perseguir al support de Fnatic. Que supongo que va a estar bien en la línea inferior. Quería congelarla muy probablemente. Ahí está. La está pushando el conjunto chino. Yikilov, que va a intentar congelarla, si no me equivoco. Y está intentando hacer el máximo de tiempo posible para que Sodecarry, Rekles en este caso, pueda volver a la línea. Y aquí Nemesis, cuidado con esto. Bueno, se tiraba aquí Knight. No tenía demasiado maná. Nemesis que podía echarse de atrás. Estaba llegando justo Selmy también a la calle central. Así que no creo que pase absolutamente nada aquí. Espera, porque vienen aquí a intentar cazar. El down no ha sido bueno. Knight, que tiene que flashearse. Queda un duelo y lo van a rematar. Primera sangre una vez más para el equipo de Fnatic. Se la queda Selmy. Arriba, parecía que había acción también. Al final no va a llegar a nada. Bueno, pues muy importante, ¿eh? Hablábamos antes, bueno, hablabais mejor dicho, del porcentaje de primera sangre que tiene Fnatic en este Mundial. Anterior creo que era la primera partida donde no lo conseguían. Aquí, bueno, volviendo a los clásicos, volviendo a las andadas. Selmy y Nemesis recuperando un poquito ya la vieja clásica de cuando jugaban los dos juntos. En el conjunto de Mad Lions consigue la primera sangre, Grace, que le viene de locos para intentar desnuevolear esta partida. A cambio, Karsa, parece que se va a crear un campamento. Pero por supuesto que estás completamente alegre de ese intercambio cuando uno se lleva 400 de oro. Mientras la Volding parece que finalmente sí que había conseguido el free save. Y viene teleportada a la espalda. Teleportada a la espalda, efectivamente. Y aquí lo va aquí que puede tener problemas disponibles del destello. Aún así va a ser muy complicado que se salve. Le caza a Nemesis la kill para Illyxan. Ahí está en el río. Mientras tanto estaba empezando el dragón Karsa. Se lo ha pensado mejor y se tiene que ir. Y seguramente no sé si poderá hacer este objetivo el jungla de Topis. Por no, Grylls está en la línea del medio. Deberían de colapsar en caso de que lo inicien. Jugada muy buena por parte de Nemesis el ward que era magistral. Y esto significa más ventaja aún. Ha cogido la kill set. No está para nada mal. Pero de momento Fanatic ilusiona mucho. Y la composición me encanta. Escalan muy muy bien. Cuidado aquí Karsa porque podría buscar una lanza en recles. Cuidado con impacto. Nemesis ha ido a bot con el teleport, ¿verdad? Ahora sí. Es que no se había subido todavía la definitiva. La tenía así como... Un héroe. Un héroe nuestro amigo. Es que ha ido a gankear. Y ve el 5. Y le ha salido bien. Pero no sé. Me resultaba raro que subiese la habilidad tan tarde. No, de todas maneras. No nos vamos a quejar. Oye, otra kill más para el conjunto de Fanatic. Además lo conseguían cuando Jacky lo obtenía el destellillo. No le daba ni siquiera momento. Oportunidad mejor dicho. Para usarlo para salvarse. Y perdía algún minion más. Bajo la torreta Selmyl. Que no se va a conformar solamente con el dragón. Sino que también va a reclamar el buff azul. Oye, ventaja. Skane de 1000 de oro para Fanatic en 7 minutos. Y bueno, siguen buscando los intercambios abajo. Cuidado, ve. Aquí hay Lissan que va a recibir muchísimo castigo. Muy, muy tocado. A la vuelta le porta el best. Aquí lo fija. Así que golpeando. ¡Rekles! ¡Qué miedo! ¡Madre de mi vida, Rekles! ¿Cómo está jugando el día de Selmyl? Que viene también a la calle inferior. Intentará aquí de ver a Yuyanl ya. Espérate, 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 Selmyl. No te pongas nervioso. Vienen los minions. Ahí está Pusea. La body de Fanatic. Ya aparece en Emisys también. Intenta aquí el live. El equipo de Fanatic debería ser muy sencilla. Y está recogiendo el asesinato de Lissan. Otro más para el support de Fanatic. Ahí está. Debíamos de ver la repetición en los siguientes minutos. Pero no usaba el exhaust, el support chino. Agradecido con el support chino, la verdad. Es europeo. Es que es europeo. Yuyanl ya es europeo. No utilizaba el summoner. Podría haberlo utilizado tal vez con la Ashe cuando estaba haciendo DPS. Pero finalmente caía otra vez Jaki Love. Y mucha ventaja ya para la body de Fanatic. Lo comentábamos. Aquí está la repetición. A ver lo que hace. Todo momento jugando agresivo. La body de Fanatic. Bueno, es que es increíble aquí cómo mide el rango Jilissan. Porque le pega a máximo rango. Y por un momento parece que el intercambio iba a ser muy bueno para Jaki Love. Se come el daño verdadero del trastazo. Y eso más o menos es lo que ha significado para la vida del tirador. No tenía el exhaust por segundos. Y tampoco tenía el curar por muy poco porque lo tiene ahora. Justo no lo tenía. Le faltaba un segundo. Mala suerte. También no tienes que buscar el intercambio ahí. Estamos viendo como una de las bazas, sinceramente, por las que Fanatic va a ganar esta serie, creo. Es por la body. Bueno, calma. No agafes, no agafes. No agafes, no agafes. Es por la body, yo creo. O sea, están sacando una ventaja Jilissan y Reckles de locos. También se lo tiene meses jugando muy, muy bien. Y por las dos primeras partidas has jugado de locos. Pero sinceramente, el step up que han hecho Jilissan y Reckles es una auténtica locura. En las dos primeras partidas han sacado la kill en el dos para dos. Y mucha ventaja. Farm, placas. Ya no solo las kills, ¿sabes? Sí, sí, sí. También, ojo, cuidado con esto. Lo que no estamos resaltando es la primera partida de las cuatro que Fanatic tiene una ventaja en los primeros minutos de partida. Es verdad. Sí, sí. Son casi 2.000 de oro, que no es poco. Más Heraldo ahora mismo. Sí. Porque los haciéndose el mid y no parece que vaya a pelearlo Topisports. Las cosas pintan bien. No vamos a dar esto por cerrado ni muchísimo menos. Que ya sabemos que en China las partidas no se deciden hasta que cae el nexo y literalmente la hamburguesa puede caer de cualquier lado en una pelea random minuto 35. Pero como decíamos, primer mapa y segundo mapa. Pequeña ventaja para Topisports en el early game que Fanatic le da la vuelta alrededor de minuto 20 gracias al control de dragones. En la tercera, paliza por completo de Topisports y busca, parece, acción fanática bajo. Ay, ay, ay. Dicen que no tiene definitiva. Está a nivel 5 todavía, aún así, no dudas. Le va a tirar con todo hacia adelante. Ahí está el stun. Es una maravilla para ese nemesis. Reckles ya castigando la flecha. Ya sé que es perfecta. Y ya se va a comer a que a Jackie Love para ponerlo a salvo. Está llegando Karsa también a la jugada. Qué bien, Nemesis. Sí, señor última. Y Reckles a un golpe. Reckles que acaba muriendo. Eso sí, se va a morir también. Jackie Love está llegando Knight. La jugada que se le envenena al equipo de Fanatic. Nemesis que va a abrir. A Elison debería caer también. Es doble kill para Karsa. Y otra más para Knight. Fliadita por parte del equipo europeo. Yo pensaba que la jugada era buena, pero Graves no estaba por la zona. Va a poner una placa. Ahí está, le falta un ato ataque. Va a puxar toda la olea probablemente. Ahí está Selmaid que va a arreglarle un poquito la línea a su compañero. Tira la travesía bisal. Tampkins para la línea del medio. Y un shutdown para Knight. No ilusiona para nada. Tiene la mana Mune. Este Jace en tres ítems. Incluso dos. Cuando tenga la mura mana cargada. Va a ser una auténtica locura. Un bicho. La preferencia que también ya la tiene dentro de poco. Y una jugada que parecía muy buena para Fnatic. Perdón. La E que era muy muy buena. Yo aquí pensaba que iba a caer la ulti de Galio instantáneamente. O al menos la flecha para mantener la cadena ECC. Pero no lo conseguían. El flash de Nemesis para poner la kill en Jacky Love sí que era buena. Pero te expones muchísimo ya. También recalcar de esta jugada que Karsa venía de base. Había cogido los ecos rúnecos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí acción el directo. Lissan que se defiende con la definitiva. Y aquí lo que recibe mucho daño. Estos kills para Fnatic. Ay, ay, ay. Que no tiene visión. No lo puede rematar con los autoataques. Ay, ahora sí. Rekles se da la vuelta. Karsa que se va a quedar muy tocado. Y Lissan también. Cuidado con la flecha. Cuidado, cuidado, cuidado. La esquiva bien. Rekles que debería caer. Ahí está el root de Senna que va a ser bueno. Estos doble kills para el equipo de Taupe. Bueno, bueno, lo refuerzo. Selmaid que saca el shutdown. Ahí está sobre Karsa. Yuyan ya que va a comer el Tau. Y esto que va a ser un 2x2. El equipo de Fnatic que contesta doble kill para Selmaid. Bueno, pues iba a resaltar que la repetición. Una de las claves por las cuales las había salido mal la jugada a Fnatic. Que era que no había definitiva todavía en el support del conjunto. Pero en esta ocasión sí que la tenía y la usaban para volver a jugar agresivo. Y vamos a tener la primera torre para el representante europeo. Porque activan el Hedaldo. El cabezazo va a ser suficiente para reclamarlo. Se reparten el oro. Nemesis y Selmaid. Ahora sí, importante el hecho de que, vale, si Fnatic tiene una pequeña ventaja de oro. Se ha reducido de respecto a que lo hemos resaltado unos minutos antes. Pero los vaqueos de Rekles están siendo terribles esta partida. Todavía no ha podido comprar un espadón. Y eso está retrasando mucho la itemización del tirador europeo. No obstante, la ventaja que tiene Singalio y Graves. Yo creo que la H, bueno, que siga cogiendo ítems. El Graves va volando. Dame visión, tírame la flechita. Graves 3-0, se ha quedado las placas abajo. La primera torreta ya tiene el Joumu. Joumu y Guerrero al minuto 11 de partida. Selmaid está bueno, Ashe. Tírame un pajarito por aquí. No te necesito. Una flecha si quieres por aquí también me va a venir bastante bien. Pero ahora tiene mucha ventaja el jungla de Fnatic. Sabemos que cuando Selmaid se pone así, es un carry total. O sea, de los mejores junglas en el torneo por el metagame. Cuidado aquí con Gilly Sanks. Podría forzar. Hay flecha, ¿eh? Hay flecha. Intentan acabar con la vía de night. Efectivamente, la flecha que llegaba a flash. Al millenar de Top Esports. Cuidado con el dragón que ya ha hecho aparición también. Wipo que se vuelve loca. Se ha acertado, ¿eh? Y el cabezado que no ha sido bueno. Y efectivamente esto se puede dar. Lo vuelta el equipo de Fnatic. Viene el teleport por parte del equipo chino. También Nemesis sufriendo mucho castigo. Pero también hay mucho daño en área. En esa zona. Wipo que saca el asesinato. El Isaac que se va a quedar un golpe. Pero lo mitiga bien con el score de lo que lo hable. 3-6-9 recibiendo mucho castigo. Vamos a ver si lo pueden rematar de momento. Parece que no. El equipo de Fnatic que se ha defendido como ha podido. Tremendamente apurado lo que acaba de suceder. Y la jugada por un momento parecía que no había terminado. Recordemos que hay muchas curas en el representante chino por composición. Pero Fnatic que bueno. Igual que la primera y la segunda partida. Tiene el ojo puesto de los dragones. La lanza que no va a reclamar la vida de Haile Sam. Pero se queda tremendamente tocado. De todas maneras Fnatic lo que quiere aquí es presionar. Echar a los chinos de la zona. Viene también con el teleportar. Nemesis que está teniendo una partida. Pues muy de jugar para el equipo. Mismo nivel que la Bolden. Ha sacrificado 40 minions en medio para poder apoyar la Bolden. No está Knight. No está Knight. Aquí Topisport que no va a poder hacer nada. El dragón que se lo debería quedar Fnatic. Viene el teleport. Quieren pelear además los europeos. Aquí lo fuimos a la posición. Se acaba muriendo el tirador. ¡Totopisport! 3-6-9. Debería caer también el knock-up de Wipo. Que es una maravilla. Yuyanja que podría estar cazado. Salta el muro. Se le da absolutamente contado. Se da la vuelta a Karsley. Saca el asesinato. Yuyanja que se lo come. Lo va a poner a salvo. La pilla explosiva que no es europea. Ayuda bastante al equipo chino. De hecho Wipo que sigue diveando. Aquí dos torretas. El equipo de Fnatic. Están completamente locos. Está exactamente igual. Y ahora Reckles en el arbusto. Intentando castigar aquí a Knight. Que llegaba último a la pelea. Y debería caer también. Saca un asesinato. Eso sí. Pero yo creo que Fnatic está bastante contento. Bueno pues aquí Reckles hablábamos de sus problemas de itemización. Venía de hecho sin haber comprado todavía ese espadón. Pero acaba de sacar un par de asesinatos. Que le vienen bien. Sata aún incluido. Todas las más jugadas. Pueden haberlo terminado. Porque Karsha venía aquí en medio. Pero no se va a llevar la placa al menos. Vale. Recapitulamos. Dos kills. Uno con sata. Para Reckles le viene muy bien al tirador. Sí. De hecho vamos a ver aquí la repetición. Porque ha sido una auténtica locura. Yo pensaba que aquí morir Gilisan. Y antes de caer. La W. Le generaba un poquito más de tiempo. Y el daño de Seth. Que era muy muy importante. El noca por parte de Wipo. Que era también bastante bastante bueno. Y en este momento se explica un poquito la teamfight. Muy bueno por parte de Karsha. De hecho de One Shot of the Rape. Recordemos que era el máximo DPS por parte de Fnatic. Y el integrante. Que más presión metía en las teamfights. Reckles aquí. Iba a fallar la W. Si no me equivoco en Knight. Tal vez esto hubiera cambiado un poquito la jugada. Esa W. 150 años. Que podrían haber solucionado un poquito el tiempo. De hecho Knight remataba en última instancia al Galio. Y una pelea. Que sinceramente. Un poco beneficiosa tal vez para Fnatic. Pero cuidado con la Nidalee. Tiene composición bastante buena. En cuanto a dos ítems top esports. Tiene la doble Manamune. Y el Roa en Nidalee. Pero Fnatic. Que pone a Reckles mejor que antes. Lo comentábamos que la ha llevado un poco por detrás. Pero de momento una buena situación para ellos. Pero podemos estar viendo repetida. Lo que es la tónica de la primera o segunda partida. Si que es verdad que Fnatic tiene una pequeña ventaja. Es verdad que Karsha va tremendamente fideado. Con ese 5-1-4. Y la vara de las edades ya acumulando estadísticas. En un minuto muy temprano de partida. Pero. Dos dragones para Fnatic. Grieta de muchísimo valor. Esta historia ya la hemos visto en el día de hoy. Uf. Al final yo creo que tiene ventaja. El equipo de Fnatic. Que con ese tema de dragones y demás. Ya está más cerca de ese alma del que habla. Sakinae ponen ese agresivo sobre. Wipo castigando un poquito. Mientras tanto. Fnatic haciendo el heraldo de la Grieta. El segundo ya de la partida para ellos. Vamos a ver cómo lo aprovechan. Pueden seguir acumulando ventaja en el marcador de Orskine. A ver cómo lo hace el heraldo. Tampoco es muy importante. Lo más importante del segundo. Yo siempre lo comento. La torreta de medio. El hecho de abrirla. Te da mucha ventaja en el mapa. Y siendo realistas. Es el mejor objetivo para este segundo heraldo. Ya que no hay placas. Y a ver cómo juega el mapa ahora Fnatic. Es lo más importante. Tiene la prioridad de medio. Como estamos viendo. Van a rotar a la línea superior. El Sion. Ahora mismo es una roca. El Orn. Conforme pasen los minutos. Sí que es cierto que va dando esos ítems. Y va a ser más útil para su equipo. Pero parece que esto va a ser un diveo. Tiene destello. Tiene definitiva. Debería estar bien aquí. Qué bien. Ahí le están flasheando para cortarle la ultimate. Aún así 3 y 9. Parece que va a escapar. La flecha sé que no da ni de broma. Pero bueno. No pasa nada. Heraldo de la calle superior. Te vamos a tirar la torreta de la top lane. Estaba intentando pusear abajo Knight. Lo consigue. De hecho se va a llevar esta torre. Tengo la duda de si Heraldo ha gastado el cabecito. Y por tanto muchos puntos de vida en esa primera torre. Parece que la respuesta es que no. Con lo cual Fnatic viene aquí a buscar la torreta de tier 2. Mientras tanto el top lane sport diveando en medio. Efectivamente. Hay cabra de Wipo. Es que es difícil. Y se defiende. Y se defiende Wipo. No ha muerto de momento. Gastaba la cabra para limpiar la oleada. Y se salva el top laneer de Fnatic. Mientras tanto sus compañeros puseando en la calle superior. Para llevarse dos torretas. Hace lo mismo Knight también en la calle inferior. Y van a seguir aquí. No tienen problema. Ese cabezazo puede reventar la torre. Así que Fnatic aquí intercambiando piezas. Como si del ajedrez se tratase. No va a caer la inhibidora Skain. Pero tremendamente tocada la estructura. Defendía mucho y muy bien en el carril central Wipo con la definitiva. Se revolvía. No lo veíamos en el directo. Pero sí que es cierto que Knight cogía dos torretas en la parte inferior del mapa. Las han intercambiado básicamente. Reckles que va a tener que retroceder. Y bastante igualado el intercambio. Al fin y al cabo dos torretas por dos torretas. Sí que es cierto que la del inhibidor de top lane se ha quedado muy muy baja. Pero al fin y al cabo nadie va a ir ahí supongo. No vas a plantear tirar la torreta de esa. Bueno cuidado aquí Gil y Sang. Porque podrían intentar matar en el uno contra dos. No tiene destello. No tiene definitiva. Podría que ir aquí entre 6-9. No sirve en DPS. No hay nadie cerca. Intenta aquí estrenar a Reckles. Lo consigue. Esperaba dar exactamente igual. Intenta defenderse como puede aquí. Y definitiva de Senna se va a quedar a un golpe. No lo puede rematar el equipo de Fnatic. Y ahora hay que correr. Porque está llegando todo el mundo. Eso da la vuelta aquí. 3-9. Flash a Reckles. Aún así podrían acabar con la vía de Sion. Pero cuidado porque luego va a venir la respuesta por parte de Top 10. Y con esto Fnatic va a tirar la torreta del medio. Destinaba muchísimos recursos. Y también van a tener la posición para el dragón de Océano. Perdón. 20 segundos para él. El objetivo. Que lo va a contestar Top 10. Pero la zona. Tanto el push de medio como de botlane lo tiene Fnatic. De hecho están asediando la propia torreta de Tier 2. Que la va a tirar muy poco en el Demoly. Si no me equivoco. Se va a quedar muy poca vida. Pero la torreta la debería de tirar. 5 segundos para Reckles. Si no me equivoco. Top 10. Tiene posición en el dragón por ventaja numérica. Graves que se baquea. Esto no lo va a contestar. Fnatic lo van a ceder. Y van a hacer un poco de delay. Top 10. En este almacenado por parte de Fnatic. Que lo hemos comentado antes. Cada dragón es una final. Cada dragón cuenta muchísimo. Jugada tremendamente envenenada la de arriba. Parecía que podían acabar con Sion. De hecho lo estamos viendo repetido. Esa Q importante que impactaba encima del tirador. Y los niños también molestando por el camino. También por supuesto la definitiva de Senna. Y aquí 369 que lo leía. En plan de mira. Yo me tengo que morir. Aunque sea intentando ralentizarlos y pararlos. Le quemaba de hecho el destello a Reckles. Y al final todo esto es ganar tiempo. Para que acuda el resto de topis. Por finalmente caería el top laner. Pero pueden recoger un par de kills al conjunto de la región china. Y eso significaría que se podría asegurar también el primer dragón para ellos en esta partida. Todo sigue en el aire. Solamente hay 1000 de oro de ventaja. La partida todavía está muy pendiente de cantarse. Y Nemesis, bueno, lo decíamos al principio. Quizá no del todo acertado. 95 minions lleva muchos minutos sin farmear. Esta oleada es la primera que coge en los últimos minutos. Yo creo que las está cediendo todas a Selmy. Sí, o sea, le están funeleando. Esto es lo que se llama funnel al jungla, al fin y al cabo. No se tiene por qué flamear a Nemesis. Simplemente está cediendo todos sus recursos al jungla. También es bastante bueno que haga esto cuando Graves ha cogido tanta ventaja en Erly. Cuidado con Healy-san aquí. Pero tienes un Graves que va volando. Ha cogido el primer intensión de que me quede un minuto 12 o así. Entonces... Bueno, al 11 ya va 2. Sí, entonces vas a funelear todo. Galio, al fin y al cabo, es un personaje que hace mucho falloff. Eso significa que conforme pase el tiempo, Galio, es peor. Decae muchísimo su función en cuanto a daño. Va a ser simplemente CC, el protobel, que ya aporta esa utilidad para la W. Y Fnatic, que recae muchísimo, yo creo, en seguir escalando, sobre todo, en los ítems de Orr. Mejorarlos. El filo infinito en Ash creo que es una condición de victoria brutal para Fnatic. Mejorar el Jomu de Graves, que también es una opción. Y sobre todo, y destacar los dragones. Yo creo que Fnatic, si coge los dragones, tiene... Ya están semi. Partida tensa, ¿eh? Ahora mismo estamos en el punto tenso porque, como dices, es que los objetos mejorados de Orr están a punto de llegar. Él ya los tiene. Tiene que empezar a clicar en sus compañeros. Y estamos viendo que Yuyan ya tiene que asegurar el bufo rojo comiéndoselo y trayéndose a la torreta de Tier 2. Con lo cual significa que Fnatic, gracias al trabajo que ha hecho en las líneas laterales, puede meterse a placer en la jungla de topispos, a pelear la visión, a intentar echarlo de la zona y reducir la cantidad de mapa que tienen iluminado en sus pantallas. Lo cual significa que debería de tener relativamente fácil controlar los próximos dragones. Pero cuidado, porque ya sabemos que los equipos chinos, hasta que no acabas con ellos, le pueden dar la vuelta a la tortilla. Sí que es cierto que puede llegar a ser un poquito complicado que el Jace, según pasen los minutos, sea útil porque conforme aguante esa armadura, perdón, acumule esa armadura, va a ser más difícil que esa build de letalidad acabe con algún objetivo. Pero los siguientes minutos son muy sensibles para ambos equipos, de hecho. Bueno, minuto 21, dos minutos todavía para ese dragón, que puede ser la siguiente pelea de este partido. Cuidado con ahí, Lisanne ahí, le van a ver, le van a cortar el back. Otra vez más, Knight que va, que a... Bueno, tercer objeto ya para Knight. Sigue escalando él a Nidalee. Yo creo que la itemización de Roa, bastante interesante. Sabe que el otro equipo también escala muy bien con la itemización de Ornn. Así que, Top Esports, que se está itemizando para el 5 para 5, la Muramana en Jace, que es similar al planteamiento que haces con Lucian. El tercer ítem, simplemente, cuando pillas la Muramana, eres un hipercarry. Tienes mucho, mucho daño. Tal vez luego haces un poco de falloff. Tu personaje decae un poquito, pero a los siguientes minutos, sobre todo cuando Nidalee tenga esos 10 stacks en el Roa, que van a ser muy, muy potentes para ellos. A ver cómo plantean las teamfights de Peaceports. La frontlane está bastante bien. El Sion está en un momento muy, muy cómodo. El Frozen Hair, que de hecho, es bastante bueno. Y destacar, tal vez, la única baza mala para el equipo de Fnatic. El Galio no va a hacer daño realmente. Y es la única fuente de daño mágico. Así que puede pecar un poco ahí de Fnatic de excesivo daño físico. Las Tavis, que van a ser bastante, bastante buenas en la itemización de armadura. Un minuto veinte para el siguiente dragón, chicos. Tenemos una final en ese océano. Los dos equipos lo van a pelear. También te digo, lo que has dicho sobre el poco daño mágico de Fnatic, casi que podemos aplicarlo también a Top Esports. Porque en ningún momento, por ejemplo, Nidalee debería de estar centrándose en acabar con Orn, acabar con Wipo. Que, por cierto, parece que va camino de repetir la itemización con una redención como tercer objeto. En parte para denegar el posible pokeo que puede hacer Top Esports. Estábamos viendo todos los miembros del conjunto chino, a excepción de 3-6-9. Controlado la parte del Nashor. Pero ahora mismo Selmy, que se ha encontrado con Gil y San contra 3-6-9. Y es que no le hacen nada. No le haces nada. Y eso que hablábamos, ¿no? De la fea que lleva Selmy en esta partida. Empuja ahora Top Esports por la calle central. Se empiezan a mover ya hacia la zona del río en 40 segundos. Aparece el dragón del que hablábamos. Cuidado aquí, ¿eh? No perdamos vida. Top Esports porque tiene toda la visión y todo el posicionamiento ganado. Está buscando Fnatic aquí jugar con fuego. Es que me extrañan este tipo de partidas, sinceramente, que, por ejemplo, o el cuidado aquí con Gil y San podría estar cazado bien en la cabra. Puede ser buena. Impacta sobre 3 objetivos. Se tiran como loco los chicos de Fnatic. Y Gil y San haciendo la de Dios. Última de Jacky Love también bastante buena. Sin dar ahora la vuelta el equipo de Top Esports. Por de hecho, Knight saca el asesinato. Se le complica esto al equipo de Fnatic. Nemesis se vuelve loco. Se mete en medio de todo el mundo. Y fíjate, mientras tanto, Karsa y 3-6-9. No hay quien los mate. Doble kill para Knight. Podría ser una triple. Wipo que va a morir. Shutdown para Karsa. Y esto probablemente sea Baron Nashor. Y la partida que se complica bastante, Graves. En este caso, Selfmay tiene que hacer la épica. Robar el Nashor. Saben que está en esta zona. Así que no debería permitirlo el conjunto chino. Tira el bolazo. Jace no conectaba finalmente. Y no sé si va a intentar algo Selfmay. Tiene, Pinkwart, el conjunto de Top Esports en el arbusto. Así que deberían de verlo. Van al dragón, ¿eh? Van al dragón. Si se dirige al dragón, creo que es una muy buena opción. Coges el tercero para tu equipo. Estás a un punto del alma. Tiene travisia bisal. Así es. El conjunto de Top Esports. Y no creo que lo conecten. No lo van a contestar. Van a cederse el tercer dragón a cambio del Baron Nashor. Pero con este Baron Nashor sí que es cierto que podrán abrir muchas torretas del conjunto de Fanatex. Y miramos el minimap. Aún tienen todas disponibles en el medio y en el top lane. Así que esto podría suponer una diferencia en oro bastante grande por parte del conjunto chino. Se complica un poco con la partida, ¿eh? Bueno, Fanatex ahora mismo que tiene que hacer que pase el cronómetro, ¿eh? Tiene que alargar, sacar de banda lento, perder un poquito el tiempo. Vamos a ver la repetición porque parecía un momento buena iniciación para Fanatex. Pero es que al final el combo de Gil y San solamente iba a pillar al tanque y al siluro. Dejando a Knight y Jacky Love completamente indemnes en toda la pelea. Pueden hacer daño. Y aquí lo va a buscar el mid laner de Fanatex con el destello, si no me equivoco. Para cazar con el taunt a dos miembros de Top Esports. No solamente va a cazar a Knight. Jacky Love está completamente... Apenas tiene objetos galio. Con lo cual no es ningún tipo de amenaza. Y como habéis comentado vosotros, en ningún momento Fanatex puede reventar la froline del conjunto del campeón. Si no, la situación ahora mismo que sigue estando en un punto delicado. Ha cambiado la ventaja de Oro a favor de Top Esports. 2.000 de Oro por delante. Pero como señalaba Skane, pues bueno, tienes muchas torretas con las que jugar. Puedes intentar perder lo mínimo posible los próximos minutos. Y presentarte a pelear al que podría ser el cuarto dragón para ti de esta partida. Uff, hay que aguantar, ¿eh? Estos minutos son claves. Catenacho. Sí, sí, completamente. 10 hombres en defensa y pelotazo arriba. Nidalee está muy bien. Jayce también. Pero sabemos que decaen. Así que hay que aguantar ahora que lleguen los objetos mejorados de Oro. Ya tenemos ese Yomu en Selmaid. ¡Gilisán! Cuidado, se vuelve loco. ¡Gilisán! Cuidado, la flecha de ase que puede ser buena. Impacta sobre Jacky Love. En este caso, Selmaid que se tiene que ir. Aparecía también Nemesis que no va a poder hacer absolutamente nada. Y estamos viendo las teamfights. En este momento son muy decantadas para Top Esports. Es que la cosa es que nadie puede bajar al Sion. Y lo que me estaba preguntando, ¿vale? Con Graves pegas mucho de letalidad, etcétera, etcétera. Pero cuando hay una Frontlane tanto hecha como el Sion, ¿no te cunde la cuchilla negra para sacar armadura? Y entonces reducir el poder de Frontlane. Porque estamos viendo que sí, muy buena la letalidad, no sé qué. Pero si no tienes cuchilla negra. Cuidado con esto, cuidado con esto. Es que no le baja la vida. Van a cazar enemisos aquí. Y la cabra de Wipo ha sido una maravilla. Vamos a ver quién acaba con 3-6-9. Fíjate, en medio del avaso de Fanatic. Le da exactamente igual. Se muere. Eilishan intenta aquí cazar a alguien. Pero el cazado finalmente va a ser Wipo que acaba muriendo. Cuidado con la partida que se empieza a escapar. Podría incluso buscar Topis por poner el punto y final. Están llegando los minions. Tienen el Nashor. Derriban el inhibidor de la calle central. 3-6-9 baquea para volver con el teleport. Van a intentar los chinos aquí cerrar el mapa. 3 contra 5. Y Fanatic no tenía las ultimates por el intento de cazada. Segundos antes. Busca todo Topispor. Busca poner el 2-2. Llevarnos al quinto mapa. El tanque no va a ser demasiado bueno. Se va intentando acabar con la vía del tirador de Topispor. Pero parece que la cosa no llega vuelco. Vamos a ver. Porque se ha caído ya la primera torreta de Nexon. M6 se mete medio. Todo el mundo no puede hacer absolutamente nada. Acaba explotando manos de Karsa. Ahí Lissan que salía con buenas intenciones. Pero no puede aportar nada. Reckles que se tiene que ir a la fuente a curar. Y esto que va a ser partido para Topispor. Se levanta el equipo chino. Van a poner el 2-2 en el marcador. Golpea Topispor de nuevo. Ahí sería. Y quinto mapa, Terrac. Efectivamente va a sonar Silver Scraise. Tenemos a Karsa en pantalla. Que esta vez sí que ha sido protagonista. Hablábamos de su adaptación al metajuego. Pues bueno, aparecía Nidalee por primera vez en el día de hoy. Pilleva todos los asesinatos de su equipo. Y al final en parte las escaramuzas han sido lo que le valía a Topispor para poner el 2-2 en esta serie. Todavía se puede soñar Skane. Pero las sensaciones son muy diferentes después del segundo mapa este. A ver qué ocurre. De momento estoy viviendo el bajonazo. Momentos Edge totalmente. Así que a ver qué es lo que pasa en el siguiente mapa. 2-2. El equipo chino que golpea. Y esto, todo esto y mucho más lo comentaremos después de una breve pausa. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 canción, ¿no? Por ejemplo, el famoso Dodo Sin, una canción de Tecno de allí en China, así que Spotify quiere saber qué canción pondríais vosotros antes del quinto mapa. Nosotros, como bien dice Noah, en la pausa, vamos a poner Sibledscape. Disfrutad de la canción y enseguida volvemos. Hasta ahora.